Con el link de la descripción recibís hasta un 7% de bonus en tu depósito Buenas gente, soy Sirius y hoy es un nuevo video de Counter Strike Global Offensive Y bueno lindos, el día estamos acá para relacionar a un videito un poco bizarrito Un poco divertido, más que jugadas buenas van a ser jugadas que decís ¿Qué carajo acaba de pasar man en este jueguito? Así que tengo muchas ganas de divertirme en este video Pero bueno, antes de arrancar quiero decirles que últimamente están bastante flojos con el tema de los likes Amigos, si les gusta el video no se olviden de dejar ese rico like post acá Ayuda muchísimo, de verdad, de corazón No me gusta andar rogando y pidiendo, pero la verdad están muy vagos Amigos, así que otro no me queda, viejo, póngase las pilas, che Y bueno, dicho esto, vamos a reaccionar al videito Obviamente el video original va a estar dejo en la descripción Por si quieren pasar ustedes, dejan un rico like ahí, lo que sea Ok, vamos Bueno, muy bien, comenzamos con el primer clip Ya tenemos el silver, ni siquiera silver, es un cartón corrugado 16 Jugando, escuchando a Beethoven, porque claramente no escucho una mierda No amigo, este que está, se le cayó, se le cayó, se le cayó el juego, está muy quieto Se movió Nada, se le cayó el juego al pibe No hay chance que estés jugando Es imposible Dispara, mató a uno Nada, no puede ser, es imposible No se da cuenta Opa, se ha ido el Rambus, atentos Menos timing que el chabón de abajo, amigo Lo dijo, yo salto y apenas salto, corre, le dice Dice que el chabón corre Ah, bueno, era este, amigo Primer Rambus seguramente No, mirá si fue What? Rompía toda la goma Rompía toda la combo, amigo Ey, amigos, si quieren hacer un colateral, pero matando a cuatro pibes Pónganse ese fob, amigo, se los recomiendo mucho Opa, me gusta este, opa, me gusta este fob Este lo soy yo, ¿no? Va a ser, amigo Bueno, amigo, colzer un por otro lado de este pibe Holy shit, amigo Aguantá un toque Está chequeado por la producción de estos tiros, amigo Yo ya no sé qué pensar, eh Mirá, mirá, mirá El conejo, le dicen, boludo El canguro galáctico, atento Y ese ni lo ve Y le pone un G Chupame los dos huevos, Richard Bueno, muy bien, a ver el próximo Deto o Banana Otra vez a WP Rico de Ace, amigo Rico de Ace Y ese me gustó una banda, eh Es a Deto matando a cuatro Ricky Atento 12 segundos, le dicen Plantá la bomba, que faltan 12 segundos 8 segundos No lo puedo creer No lo puedo creer 3 2 1 No, a mí Billy se cayó a los pedazos No lo puedo creer No, a mí Hay que agregar el rango de cartón corrugado, amigo Eso es peor que eso Yo no he jugado con Silvers Y los Silvers juegan mejor Bueno, ¿qué pone, amigo? Hola Nah Esa no lo que la creo, eh ¿Está chequeado eso? ¿Era una Zeus eso? ¿O flashe? Bueno, amigo, la Nova está rota ¿Hola? Lo que juega Nubi, papá Hay que pasar a jugar a Nubi con Nova, eh La meta del juego Holy shit Sí, Ramsés Colateral A ver, situación 1 versus 1 Ronda 13 Viene ganando 9 de 3 Los anti-terroristas Ramsés que se sube Que no se puede subir ¿Le cuesta una van, amigo, subirse a...? No, Ramsés se cae, eh Y sí, amigo Después de 250.000 salto, amigo No puede subir Y si te ruido Te escuché el de 2, boludo Atentos SMP9 En van puede hacer destrozos, eh Ojo 8 de HP nomás Complicado O sea, le canto Una granada Al chabón Por el chat O sea, el nivel El nivel de paja Para hablar por el micrófono Es... Bueno, vos es pobre No tiene micrófono Lo que puedo hacer Uy, se cayó Uy, ahora no lo puedo subir Por la dipada No se puede No, no, no No Junilone Te caes a los pedazos Juni ¿Cómo vas a querer saltar En un lugar que no se puede saltar? Atento al SG, eh Perdón, fake, pa ¿Qué? ¿Qué? Alto bug, amigo Qué inexicable Para bajar en tirolesa, amigo Al site ¿Qué? Bien, uno a sus tres Atentos, eh Sain que se va a faquear al primer Atentos En tres En dos En uno Y Sain que no se anima Sí, sí, sí Se va a animar Claro No Te caes a los repedazos Sain Desinstalar el juez Desinstalar el juez No puedes caer tanto No Es increíble Menos 99 Mato con una flash Claro Me encanta Ese por ahí No Qué lástima Mío Se dio vuelta Jú No Le pegaba en el brazo Le pegaba en el brazo Justo Qué paja Culeado Atentos, eh Uy, se va a arrepiado Los tres en medio No No Suele pasar bastante en medio Suele pasar bastante en medio Si me quedan muchos a la vez A ver, no me comprenderás Jugando a Gamers Club No, la música me pone Lo que juega no me Era un cumple Los rivales Claramente Bueno, bueno Fue buena jugada Tampoco fue la gran cosa, eh Tampoco fue la gran cosa 100 FPS 60, 90, 80 Se le complica el asunto, eh Opa Quiero a los 5 Nada, muy difícil Lo que voy a hacer ahí Nada, no se rían Lo que voy a hacer ahí Es muy difícil, boludo Yo hubiese ido a fuckearme a uno Aunque sea Y matar a uno Es más fácil O sea, está de pistol Tienen casco Uy, lo mató justo en el aire Buena kill, bro Mira, está igual Te toqueaste con el chabón Y te caíste, bro Buena kill Ya la me dio mucho Ya la he agarrado Ese Ese ¿Cómo le saco 90 en uno Si le tiro como 7 balas, amigo? Es imposible Opa El Taser Traes de HP tiene Muy mal Cuando es murfear Así no me gusta O sea, si es murfeada Juega con Deagle Bueno, o con Zeus también Está bien Mirá el fob de mierda Que usa la gente, amigo Pero se está jugando Con los Dutty, amigo O Battlefield ¿Qué hace? Fakita pa ¿Cuánto? ¿Cuánto le sacó? ¿Cuánto le sacó? Decime cuánto le sacó, por favor No me cortes el clip, eh No me cortes el clip O te recago trompadas Te corto el clip Y bueno, gente Por acá les estoy dejando El videadito del día de hoy No se olviden Que si les gustó el video Pueden dejar un rico like Posta que ayuda a que el video Se comparta De verdad A mí me motiva mucho A seguir día a día con esto Si sos nuevo También, obviamente Te invito A que te suscribas al canal Es gratis, amigo En el autosuctor rojo de abajo ¿Ok? No te olvides de seguirme En todas las redes sociales Que están también abajo En la descripción Y nada, brother Comentando cuando no seas tímido Nos estaremos viendo En el próximo videito Loco de esto Y nada, gente Arraso grande para todos Y chau chau No te olviden de seguirme No te olviden de seguirme